Estructura Externa de la Tierra Atmósfera La delgada capa de aire, principalmente nitrógeno y oxígeno que rodea la Tierra, es la atmósfera. La hidrósfera, todo el agua de la Tierra. Biósfera, todos los seres vivos de la Tierra. La litósfera, la parte de roca sólida de la Tierra, incluyendo montañas, vallas, continentes y toda la roca debajo de los océanos. Estamos conociendo capas externas de la Tierra. Atmósfera, hidrósfera, biosfera, litósfera. Las capas externas de la Tierra es de vital importancia porque es la encargada de proteger al planeta de la radiación del sol al absorber los rayos UVA en la capa de ozono. La atmósfera es la capa de gas de un cuerpo celeste. Los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él. Si la gravedad es suficiente y no es barrida completamente por el viento solar, la atmósfera primaria está formada sobre todo de hidrógeno. Entonces, la atmósfera es la capa de gas de un cuerpo celeste. Los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él si la gravedad es suficiente y no es barrida completamente por el viento solar. La atmósfera primaria está formada sobre todo de hidrógeno. La atmósfera corresponde a la corteza terrestre que es la capa sólida del planeta formada por el relieve continental y submarino. La atmósfera es la palabra del griego que significa literalmente esfera de piedra. Es la capa más superficial de la tierra sólida caracterizada por su rigidez. La atmósfera es la capa en la que se encuentran la mayoría de los seres vivos, desde diminutos, microorganismos, hongos, plantas, hasta grandes animales terrestres. De igual manera, proporcionan nutrientes y minerales necesarios para el desarrollo de la vida. Entonces, no olvides que la litósfera es la capa en la que se encuentra la mayoría de los seres vivos, desde diminutos microorganismos, hongos, plantas, hasta grandes animales terrestres. De igual manera, proporcionan nutrientes y minerales necesarios para el desarrollo de la vida. Si la litósfera desapareciera, los animales y las plantas que habitan ahí no pudieras vivir, ya que la litósfera son los lagos, océanos, mares, etc. Estas especias habitan aquí y no sería fácil adaptarse a otro ecosistema. ¿Qué es la litósfera? La litósfera puede ser uno. ¿Cómo vamos a cuidar? Evitar lanzar desperdicios al suelo. Que las empresas no coloquen en los suelos sustancias tóxicas. No contaminar el agua. De esa manera podemos cuidar la litósfera. La biósfera tiene una gran importancia para los seres vivos por varias razones. Provee alimento y materias primas. Conserva la diversidad biológica. Previene la contaminación y sirve como marcador de contaminación y cambio climático. Entonces, la biósfera tiene una gran importancia para los seres vivos por varias razones. Provee alimento, materias primas. Conserva la diversidad biológica. Previene la contaminación y sirve como marcador de contaminación y cambio climático. ¿Cómo debemos cuidar la biósfera? 10 consejos para cuidar y proteger nuestro planeta. Aquí tenemos algunos. Aprovecha al máximo la luz solar. Si quieres regar las plantas, lavar el auto, limpiar el piso, etc. No utilices la manguera porque se desperdicia el agua. No dejes prendidos los artefactos que no estés utilizando. Entonces, si no los utiliza, debes desenchufarlos y apagarlos. No solo es apagarlos, también desconectarlos. Usa pilas, baterías y artículos que se recarguen con la luz solar. Ahora, últimamente hay radios con carga solar y de esa manera ahorraríamos energía. En lo posible, evita los viajes en auto. Ahora, por esta pandemia, la gran mayoría está utilizando bicicletas y como verán, la contaminación ha bajado. Los niveles o componentes de la biósfera son los biomas, ecosistemas, comunidades, poblaciones y organismos. Un ecosistema incluye todos los seres vivos, plantas, animales y organismos. En una área determinada, interactuando entre sí. Y como elementos no vivos, tenemos clima, tierra, sol y suelo. Clima, atmósfera. Entonces, los niveles o componentes de la biósfera, ¿ya saben? ¿Quiénes son? Plantas, animales y organismos. O sea, todos los seres vivos. Y también tenemos los no vivos. Clima, tierra, sol, suelo, clima y atmósfera. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado el tema de hoy día. Hasta pronto, queridos alumnitos y alumnitos. Van a ilustrar sobre el tema. Sobre cada tema van a dibujar, no pegar, demuestren su arte. Yo sé que ustedes pintan y dibujan muy lindo. Entonces, queridos alumnitos, la tarea de hoy día es dibujar, ilustrar sobre el tema que hemos hablado el día de hoy. Hasta pronto, queridos alumnitos, que tengan una lindísima tarde. Cuídense mucho. Los quiero mucho.